Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Arrachateón tanto a los presentes como a los virtualmente presentes a través de la virtualidad de las redes. Sobre todo a Lorena, que es a la única que vemos, me parece. ¿Verdad? Hombre, Maricarmen está por ahí. Ah, Maricarmen, pero se te ve fatal. Bueno, los que son del interno podían venir. Claro, pero me han pedido del obispado, el que lleva a la cuestión bíblica, que os lea este texto, porque nos puede tocar en vísperas del adviento del próximo domingo. Es de Isaías 43. Dice, ahora, así dice, ya ve tu creador, Jacob, tu plasmador, Israel. No tengas miedo, que yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre. Si pasas por las aguas, yo estoy contigo. Si por los ríos, no te alegarán. Si andas por el fuego, no te quemarás. Ni la llama prenderá en ti. Porque yo soy tu dios, el santo de Israel, tu único salvador. He puesto por expiación tuya a Egipto, a cuya se va en tu lugar. Dado que eres, dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Pondré la humanidad en tu lugar y los pueblos en pago de tu vida. No temas, yo estoy contigo. Desde oriente haré volver tu raza y desde poniente te volveré a reunir. Yo ya ve, fuera de mí no hay salvador. Yo lo he anunciado, he salvado, lo he hecho saber. No hay entre vosotros ningún extraño. Vosotros seréis mis testigos. Oráculo de Yahvé. No os acordáis de lo pasado. No caéis en la cuenta de lo antiguo. Pues bien, he aquí que yo lo renuevo todo. Ya está en marcha. No lo reconocéis. Es el de Isaías 43. Hay palabras fuertes, ¿verdad? El que el Señor está con nosotros, que nos ama, que nos mira. Como para hacer un retiro del ambiente. A ver si el Señor está con nosotros. ¿Qué es lo que está con nosotros? Pues bueno, a mí ya, porque va en la línea, lo que terminabas, ¿verdad? Sí, 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 por eso me acordaba. Qué bien, muchas gracias. Bien, buenas tardes. Vamos allá. Hoy empezamos la que es la última sesión, que es el de la evangelizar. Y bueno, pues como todas las personas aquí somos educadores y organizadores, vamos a empezar con una pequeña dinámica. Entonces os voy a pedir dos primeras voluntarias. Que no tienen que hacer nada, salvo escuchar. Pero, tienen que cumplir los requisitos. Una, que no sean demasiado tímidas, ¿sí? Y el otro requisito es que, dentro de los que estáis aquí, sean estas dos personas de las más conocidas, en el sentido de que los demás van a tener que decir cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pueden ser? Muchas gracias. Y ya está de pie, ya tenemos uno, y el otro, o la otra. Luis. No, es un tipo que tiene que ser chica. Soy muy tímido. Paridad, tiene que ser chica. Paridad. Paridad. Es un tipo que tiene que ser chica, ¿eh? No, porque la promoción es igual. Ya, no te lo sabe. Bueno, vamos con el primero. Venga, a ver, por favor. A ver. Al trono. Ya va a caer la del tipo. No. Sí, 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 de todos, por favor. Bien, entonces, de lo que se trata es que el otro día decíamos que todos hemos sido elegidos, por Dios, para una misión, y decidábamos al profeta Jeremías, ¿no? Antes que te formabas en el vientre de tu madre, yo te elegía, y te consagré. Y decíamos que cada uno de nosotros somos dons, y no solo somos dons, que tenemos algún don especial que Dios nos ha dado, ¿sí? Hay un autor que dice que la belleza es el encuentro de lo visible y lo invisible. Y aquí nuestro compañero tiene mucha belleza. En el interior. Tiene mucha belleza. ¿Por qué? En el interior y en el exterior. Porque la belleza es el encuentro de lo visible y lo invisible, ¿sí? Así que hace falta una mirada profunda para poder captar la belleza, ¿sí? En el interior y su glas. Y de lo que se trata es de que ahora, en los muerenciados, lo puedo escuchar, cada uno de nosotros abra su corazón y diga algo que hay en él que diga, ¡jo, es que es una maravilla! O sea, esto de decir es una maravilla, o esto de decir es una maravilla. ¿Qué destacáis de la belleza de ese don que tiene vuestro compañero? Mientras os traigo este texto, que es de un autorado ánimo, que bien lo podríamos decir de cada uno de vosotros. Os hago un minuita para que me podáis ver. Y si no os gustara para la maravilla, pues lo cambiáis por huella, ¿no? Pero es verdad que la huella de las personas que tenemos cerca, como habéis dicho de vuestros compañeros, va a estar con nosotros en la estrella. Luego yo os diría que no es porque sea bonito que me haya que venir aquí a motivaros, porque ya me quedó claro el otro día, que tenéis una identidad muy marcada y estoy muy convencida. Si no es aquí, pues lo reforzamos lo que ya sabemos. Pero cada una de esas personas mamitas, pues, sois vosotros y lo sois para vuestros alumnos y lo seréis también, lógicamente, para vuestras familias. Bien, pues nos adentramos en esta última etapa de detalle a evangelizar y vamos a hacer un experimento. ¿Sí? Necesito otra persona voluntaria. Pero es muy fácil, ahora no hay que pasar la respuesta de que le digan nada. ¿Sí? Diferente. Diferente, sí, por favor. Venga, le cuento lo que vamos a hacer, para que veáis que es muy sencillo. Yo me voy a poner acá. ¿Sí? Como podría decir un chaval de los nuestros, los dos de 13 años. Y la otra persona es Dios. Y cuando arrastramos, hay un hielo. ¿Sí? Venga. Pues, es la otra persona entre ellos y yo hago de chaval en esta arrastrón. ¿Quieres animar? Va a ser súper fácil. Venga. En dos minutos y ya. No tengo que tener una estrada. ¿Y esta es el chica? Venga, sí. Una chica. Venga, chome. Mucho. Para, chome. Venga, chome. Muy buena. Una chica. No, una chica. Chica que luego nos dicen aquí, ¿verdad? No hay cuestión. ¿Verdad? No se presume ni lo que pasa, no lo va a acabar. ¿Por qué? Por alusiones. No sé yo qué tocas. ¿Te levanta? Traete una silla, por favor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Venga. Pero que te gusta el Dios, ¿qué soy? Tú eres Dios. ¿Tú eres Dios? ¿Has anunciado Dios cuando alguien se ha? ¿Para qué? ¿Para qué? No, 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 no. No, no, no. No se le voy. Bueno. Vale. Sí. Pero no voy a hablar. Yo empiezo a rezar y tú, pues eres Dios. Vale, vale. ¿No? Yo rezo como reza un chaval de 14 años. Pues nada, que a mí me han dicho que tú existes y que tengo un montón de cosas que pedirte. Dime, dime. Pues mira, yo te lo voy a pedir, que a ver si... Este chico que me gusta se fijera en mí, porque llevo un montón de tiempo detrás de él y ni me mira. Y también te tengo que pedir, y a ver si eres también a coronavirus, porque vaya, tú eres todo poderoso. Y ya también te tengo que pedir por mi abuela, que da pobre, ahí está. Recién operada en la cadera y no puedo andar. Bueno, yo te tengo que pedir a recibir esta Navidad y no juntarnos todos. A placer, te lo voy a ir desde el examen de mañana, que tengo también que aprobar y... No, ya sabes que no he estudiado mucho. A ver, no es que nadie ha estudiado mucho, pero es que he mirado mi Instagram y TikTok y... Bueno, ya sabía que tú no existes a mí. Ya le pueden decir de Dios lo que quieras, pero yo... No, no es cierto, nada, no. Oye... Y bueno, a ver, también te voy a pedir... Pues ser un poco más alta y más cercana. Es que además ya que no me entiendo muy bien. A ver, ¿está bien? También te voy a pedir... Pues que nos toque la batería este año, que ya sabes cómo están mis padres. Hola. ¿Qué tal? Estoy aquí. Estoy aquí. ¿Estás aquí? Bien. Estás mirando. Estás mirando. A tu mirando. Eran dos minutos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Que no he escuchado. Que no escuchamos. No, no, no... ¿Quién lo escuchado? ¿Qué has escuchado tú? ¿Yo no lo he escuchado? No. ¿No? No. Bueno, no lo veo. ¿Entonces he rechado o no he rechado? No. Sí. ¿Sí? He rechado. Pero no al solado. Vale. ¿Y qué me habéis hecho falta, entonces? Está en silencio. No. No, no. 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 Pero, no. A veces hay que estar en silencio. y ese es una forma eventual de aceleración y no es un chaval de 12 al 13 es la mía y bueno pero y cómo te has sentido pues con paciencia de alberto no hay historias muy bien muchas gracias bien entonces que ocurre que si nosotros hemos sido llamados a evangelizar tenemos que recordar que él es la palabra y nosotros somos el pueblo del shema el pueblo de la escucha luego para evangelizar lo primero es ser consciente de que hemos sido elegidos para estar con él eso es lo primero no para anunciarle primero para estar con él y si yo os preguntase cuál es nuestra experiencia de amor primero con dios y nosotros es un acontecimiento o sea que a nosotros nos ha pasado un encuentro si yo os preocupase cuál es una de las experiencias porque seguro que por parte de ellos habéis tenido más de una muchos de vosotros no pero al menos espero que una y si no la habéis querido pues queridita porque el señor la ha dicho hay una canción que dice que no hay lugar más alto que estaba a los pies de dios bueno pues están los pies de dios y 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 que estoy pendiente de ti en la creación, en la historia, en la propia historia. Por eso es bueno, de vez en cuando, hacer memoria, memoria agradecida, es decir, y Dios ha sido fiel. Y no solo es fiel en la historia del pueblo de Israel, es fiel en mi historia y en la mía, porque eres el Dios de la alianza. Y Dios nos revela el supuesto en Jesucristo, en esa presencia que nos acompaña siempre. Y en una de las excepciones del Daba Francis, que es un poco largo, os lo voy a leer de aquí, que quisiera destacaros algo que dice que me parece precioso, en la de Mayuri Gawin, dice. Esa convicción de que eres amigo, de que eres elegido, de que Dios está contigo, esa convicción se sostiene con la propia experiencia cuando están teniendo la palabra de buscar su amistad y su mensaje. No se puede perseverar en la evangelización fervorosa si uno no sigue convencido, por experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a Jesús, que no conocerlo. No es lo mismo caminar con él, que caminar a tiendas. No es lo mismo poder escucharlo, que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en él, que no hacerlo. Es que no es lo mismo. Y por tanto, necesitamos esos tiempos de estar, de caminar con él, de escucharlo, de descansar. Yo os compartía que un chico en clase, en el tercer año consecutivo que le daba primero bachillerato, me encantaba primero bachillerato, pues el tercer año que le daba primero bachillerato, me decía que su razón para creer era que a mí me veía apasionada. Me decía, yo creo, porque te voy a decir algo mentira, que tiene que ser verdad. Pues, fijaos eso, te convence, ahora una temporadita, pero tienes una experiencia personal, o no se mantiene, ¿no? Lo que dice aquí es experiencia personal, el profesor tiene que seguir cultivándose. Bueno, pues ya sabéis que tuvimos muchos años a nuestro obispo, Juan Carlos, allá en Ramfrona, y él hacía muchas tandas de ejercicios espirituales para jóvenes. Y recuerdo que de la parroquia de mi tamaño, donde estoy yo, llegaban a él hasta 20, 30 jóvenes, pues que es una maravilla, que hay de 30 jóvenes, desde años de 4 o 5 días de ejercicios espirituales. Y recuerdo un chico que estaba estudiando medicina, que yo le había invitado a ir a los ejercicios, pues íbamos a los mandos catequistas para acompañarlos en los ratos dentro de meditación y meditación, y se me ayudaban a hablar, lo que sé, y recuerdo un chico que es uno de los grados más grandes que Dios me ha hecho, que casi saltaba con los charcos de los contentos que estaba, y me decía, Ángeles, es que ya no hace falta que me lo cuentes, ya sé que es reclado. Luego, del testimonio de, te lo he contado, a yo lo he experimentado. Y os voy a contar estas de las cosas que tengamos que editar en la grabación, que he hablado a esto que voy a editar ahora. Es real. Yo empecé la clase en el año 2008. Es que unos años antes, en Mancolona, o que yo lo he mencionado, que ahora con el activo audio de Pablo Francisco, siempre ha hecho falta cultivar un espacio interior, porque se empiega la decisión a la compromisión a la actividad, y si no, por lo que hay que hacer, activismo. La decisión de la religión, habrá activismo. Si momentos reunidos de adoración, de encuentro grande con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se las han decidido. Nos debilitamos por el panzacio de sus ciudades y el fervor se apaga. La iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la gracia. Por eso, bueno, yo me imagino que vosotros cuidaréis vuestros ratitos de oración, aunque a veces sea difícil, pero a mí estoy entre pereza y ganas, deseando que llegue la semana que viene y que me voy de ejercicios individuales. Porque digo, me da pereza, me siento incertidumbre con todas las cosas que hay que hacer, y me voy a los cuatro días y todo lo que le hago por hacer, y me apetece por eso, pero por otro lado digo, o vuelvo al amor primero, o esta vida no evangeliza. Porque una vida sin él sería una vida vacía en el sentido de la evangelización. Pues elegido su dinero para estar con él. Y en segundo lugar, para evangelizar. ¿Con qué? Pues con la voz del Espíritu Santo en el seno de la iglesia y contando con su presencia. Yo os decía el otro día que me encanta a Luis Lusani en su libro ¿Cómo es? Educar es un riesgo. Que dice Cuando vayas a educar, acuérdate de estas dos premisas. Primera, el corazón humano está muy bien hecho. Y segunda, que su puesto está en la escapada. Luego, contando con su presencia. ¿Os acordáis del vídeo que veíamos de Jesús celebrando el parto, las bodas, consolando a la mitad de pie, que se corta la vida? O sea, contando con su presencia. Saber que él está aquí y ahora, nos cambia la vida. Es que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Voy a seguir caminando por la calle, con piso sin ella, que saber que él está caminando a un lado. ¿No? Lo que leíamos en el texto anterior. ¿Y a dónde vamos a ir? Pues a todas las naciones. Y a todas las naciones, fijaos, en ese índice que contabais muchos, en la tercera, perdón, en la segunda sesión, que teníais de referentes como grandes maestros, un tío misionero, un profesor misionero, un... Pues, mirad, la evangelización de nuestras naciones hoy está en la puerta del libro. O igual, la evangelización de nuestras naciones hoy está en nuestra propia casa. Yo, no sé si os está pasando esto, pero yo estoy viendo que estamos hablando de Dios a chavales a los que sus padres ya no les han hablado. Que miramosamente están en clase de religión. Por sus abuelos, por lo que sea, porque le han dicho que el profesor es majo, porque se han equivocado al poner la luz de una matrícula, por lo que sea. Pero estamos hablando a muchos chavales de Dios sin que les hayan hablado a sus padres. Y por tanto, nuestra evangelización, que antes era apoyar porque se vivía en la casa, ahora puede ser de se lo das al hijo para que se lo lleve al padre. Porque, si el padre no lo tiene, es el hijo el que va a dar a tu estímulo. Y mirad, esto a mí me encanta. Y es, que el señor nos envía a sembrar, no a recoger. Porque, esto digo, me encanta, porque, no sé si les pasa, pero, es que, no veo fruto, no consigo ver que esto avance, ¿no? Y ahora que se dice, no es justo. Pues, de vez en cuando, no es justo en el video, ¿verdad? Pero, es muy bonito esa mente que nos toca sentar no recoger. Y, y yo creo que es bonito porque si recogiésemos, igual pensaríamos que, que es, ¿no? que es por nosotros y fijaros, el protagonista es el... A loco. A loco. A loco. A loco. A loco. Chao. 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 Mira, me lo he hecho con cualquier máquina, por favor. Esto es mi coger, ¿no? Y, mira, esto a mí, me lo dice desde hace muchísimos años, mi director espiritual, cuando le contesto por los frutos. Me dice, el señor, no te pide frutos, te pide fidelidad. La fidelidad da frutos. Así que no te la expresa. No sé si sabéis, que el bambú japonés, ¿conocéis el bambú japonés? ¿No? Pero alguno, sois personas de huerto, tenéis plantitas, ¿sí? Vale, bien, pues el bambú japonés, los japonés se os da de pie, no me preocupa tanto, puede ser desesperante, ¿por qué? Crece muy poquito, muy poquito, es tan poquito que en los primeros siete años apenas se ve que crezca. Siete años, siete años, ¿eh? ¿Quién de nosotros tiene siete años? A los mismos chavales. Porque los que estáis en infantil y en primaria, ¿cuántos, cuántos timbres tenéis? ¿Seis de primaria? ¿Dos de los timbres? ocho. Algunos años por ahí. Bueno, cinco, los tuyos de la carrera incluso menos. Pues fijaos, el bambú japonés tarda cinco años sin empezar a crecer. Pero, cuando viene a crecer, que debe crecer por la noche, es capaz de crecer un metro diario. Un metro diario, buscarlo, bambú japonés, y otro no debe un libro. Porque esto es excelente. Es decir, con el día en el que tú te expieras y de repente ves un metro, y dices, ¿qué ha pasado? ¿Te han ido a su tiempo? Y el tiempo no era el bien de Dios y el mío, era el suyo. Eso es precioso. Aunque no necesitamos mucho tiempo para evangelizar, con un minuto es suficiente. Sí. Yo recuerdo una anécdota del campus que invitaron a un monje que estaba muy de moda y por eso lo llevaron un monje budista, vietnamita, que está en un monasterio cerca de las afueras de Burdeos, Tingnan Ham, tenía 84 años, y fui yo a la conferencia. Y con verle nos impactó a todos. hasta la forma, sobre todo la forma de beber un vaso de agua, el cómo contemplaba el agua, el cómo lo saboreaba, el cómo nos miraba cada uno. por eso decía algo de un minuto. Pero que va a estar aquí un minuto ante una persona que es un testimonio andante, cuando tú tienes una sensibilidad capaz de captar ese testimonio. Bueno, también. Por eso, antes decía, la importancia de la mirada. Muchas veces no vemos y no vemos porque tenemos la natural de un montón de realidades, las que sean. Pero sí, nuevamente el testimonio, ¿verdad? Porque va a aparecer por ahí. Y, ¿cómo hablar entonces a los jóvenes, a los niños del siglo XXI? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, yo aquí he leído para unos textos y luego no se los voy a leer porque son todos muy listos y me van a despertar el experimento en nada. Son unos textos que hablan de estos jóvenes que no hay mal que hacer, no hay futuro para la esperanza en la humanidad, cada vez son más rebeldes. Otro texto que dice que estos jóvenes ya tienen respeto por sus mayores que serán en nosotros. En fin, y así hasta tres o cuatro textos. Y después de leerlos, yo supe preguntar si preguntéis a los autores. Y me daba que hayan mejor hacerlo alguno y hace así con la cabeza y todos esos textos son de antes de Cristo. Entonces es fascinante porque a los adultos les parece que los jóvenes siempre son iguales. Entonces da igual si yo lo entiendo antes que después de Cristo porque lo que leemos y escuchamos de los jóvenes si hacemos un recorrido de la historia siempre es con nuestros jóvenes como están pero es que ahora está muy mal, porque antes nosotros no éramos así. Unos, otros padres y eso se lo dice generación, tras generación y va siendo así siempre. Entonces, fijaos, aquí tenemos a los más muy conocidos. en una escala del 1 al 10 decidme qué bondad la definimos al primero. Del 1 al 10 ¿cuánto le damos? Un brazo, ¿es dicho? Sí, de lo bueno que es. Uno. ¿Qué fue? Uno. Un uno. Claro, pero depende, cuando murió el uno, pero cuando subió al poder, su propio poder le daría un 10. Y tú ahora, conociendo tu historia, ¿cuánto le das? Algo más que Stalin. ¿Algo más que? A Stalin. A Stalin. Sí, sí, bueno, está muy bien, pues, ¿tiene cuánto le das a Stalin? Dime cuánto le das a Stalin. El peor. ¿Cuánto? Un cero. Cero, vale. ¿Y a ti cuándo le das? Un cero con cinco. Cero con cinco. ¿Y a la gana de Teresa? Un diez. Un diez. Bueno, vale. ¿Sorri, tú dices que no? Que sí. Ah, no sé. Es que, por supuesto. ¿Y a mí me da siempre por pensar que él también es una estrellita de Dios y eso a mí me desmonta. La estrellada, ¿no? No, es una estrellita de Dios. Pues sería. No, no, es una estrellita de Dios también. Las bases que planteó la alemania nazi de Hitler de Europa se desarrollaron en Europa. Los propios aliados apoderaron sus ideas, sus inventos, sus obreros, sus científicos y construyeron el mundo que lo hacemos ahora, en el que es el hipócrite. Es un hijo de Dios. De hecho, el símbolo de su partido era el símbolo con el que él rezaba en la capilla de su pueblo de Austria los domingos cuando iba a mis y de ahí lo copiaba. No eres la cruz, la cruz mamá. Es un símbolo de Dios. Pero le damos un cerro contigo. Dios está con nosotros, ponen ahí. Los nazis ponen a Dios que está con nosotros. Y le damos un cerro contigo. Sí. Vale. O sea, veis la historia, el colre. Colre, así que ya no colre. Sí. O sea, sus celdas, una datación de una al diez y el separnia. ¿Cuánto le damos a colo? Diez. Diez, también. Vale. Ahora, no me cabe. Pero la referencia es Jesucristo. O sea, en la escala del cero al diez la referencia es Jesucristo. ¿Tú dónde estás? Tú. Porque el malo expresano es el diez. Vamos a poner ahora de diez Jesucristo. Madre Teresa si el Jesucristo es el diez, ¿dónde está? No hay conmigo. ¿Seguro? No hay conmigo. ¿Has dicho? O sea, entre Madre Teresa y Jesucristo hay Madre. No, no. Es que la madre Teresa fue conmigo para que es Jesucristo. Que eso es para que la entrega que la entrega pero no es. ¿No? O sea, imagen y semejanza. Sí, eso. ¿Sí? Imagen y semejanza. Fijaos, un cular que estaba en mi parroquia dice la diferencia entre el mejor y el peor si lo comparamos con Jesucristo es esta. Otro cular que estuvo en mi parroquia que era el capillante de la cárcel decía la diferencia entre los que están en la cárcel y los que estáis en la parroquia es que hay ellos que se han pillado y a nosotros no. Luego, la diferencia entre los que están en la cárcel y que están en la parroquia también. La diferencia entre los que están en la cárcel y que los que estamos aquí en la parroquia es que hay ellos que se han pillado y a nosotros no. Luego, es verdad que tenemos que ver con quién nos comparamos. Pero ahora empieza a pensar en todos tus alumnos, en el que más clima te da y en el que más te hace la vida, ¿sí? Y entonces empieza a colocarles por aquí. ¿Hacia dónde están? ¿Hacia aquí o hacia allá? ¿Sí? ¿Dónde están las posibilidades? Es que es incomparable eso. Una cosa es que tengas un alumno que es un poco capullo. O sea, que tu alumno sea Hitler, o que sea Stalin, o que sea... Eso está claro. Lo que pasa es que, vamos, que... Y luego, cuando vamos a empezar a decirlo de que si bien no hay con uno, pero no hay con ocho, parecemos profesores de matemáticas, que ponen no sé cuántos decimales. Tampoco creo que sea tan tan importante... Está claro que es Dios, es Jesús, es el hijo de Dios, pero vamos, pero lo que está claro es que la madre de esa carta, igual puede ser incluso más modelo que Jesús de Nazaret para otras personas que no sean creyentes, bueno, sean cristianos. Entonces, bueno, sin eso no será un diez, pero eso es lo que hemos comentado. O sea, no creo que es tan importante poner las décimas. Pero quiere decir que nosotros andamos por medio, que todos somos cizaña y trigo, que tenemos nosotros, somos algo de las dos cosas. Yo recuerdo una frase que la recuerdo mucho, es una frase terrible, que esto va mucho para Bencho, sería de él. Que el mundo va mal porque las buenas personas no hacen nada. Miran parando aparte. Pero son buenos, ¿eh? Pero no hacen nada. Ah, pensáis. Sí, sí. Esa frase ya se ha ido aquí, ¿no? Ya en un momento, yo creo que se ha ido alguna más. Pero, eh, Quique, Quique, ¿sí? No, no estaba, o sea, en ese sentido, ya lo sabéis que bien, no es que pongamos un número que pongamos décimas, sino que estamos hablando de evangelizar a los chavales del siglo XXI, a lo que voy es, en todas las épocas, en todas las generaciones, ha habido gente que era espectacular, que su testimonio era una fuerza, y ha habido personas que su testimonio puede ser astroso. Y entre los chavales también puede pasar. ¿Cuál es el sentido de que nosotros hagamos algo así? Bueno, pues tengamos en cuenta que no podemos dar a nadie cualquier día. Antes, yo quería que Usami, eh, eh, para ir a educar el espíritu destaca, el corazón está bien hecho, y que su gusto está de nuestra parte. Este fue de secundaria, profesor de religión de la ESO, en Milán, y ha jugado un poquito, ¿verdad? Sí. Igual en Pamplona. Comunión y liberación. Funciona en Pamplona. Sí, sí, hay unos poquitos de Comunión y liberación, sí. No sé, eh, no sé si me creabas también, pero bueno, a lo que voy es, eh, este obra que tuvo como un acerto muy grande, en que es de educación, hay muchísimos libros de educación, eh, dentro del movimiento, y luego, fijaos, una de las cosas que, 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 que os ha ayudado a su propósito es, ¿cuál es nuestro reto? ¿Cuál es nuestro reto? ¿Cuál es la clave, el mensaje de Jesucristo hoy? Y el otro día yo les decía, es que no tenemos que hacer atractivo lo que ya le ha de por sí es atractivo. O sea, Jesucristo es atractivo. Lo que puede no ser atractiva es nuestra manera de contarlo. Entonces, ¿cuál es la clave, hoy y siempre, para evangelizar? Generar el cuento. ¿A cuántos de los que os habéis haciado el gusto del fútbol? Mucho. Vale, ¿de qué equipo eres? Nada. ¿A la vez? Por supuesto. ¡Oy, ja, ja! De cualquiera que juegue. De cualquiera que juegue, ¿no? ¿De quién es el equipo? ¿Seguro? A ver, mentira, que ha llevado la mentira a la vez. Hasta Roma. Que no, 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 que no. Me jodió perfectamente en el país. Y nos Carlos, que nosotros en lugar que conocemos aquí, nos conocemos porque nos han elegido como representantes de profesiones de religión de nuestras comunidades en un encuentro en Argentina. ¿Sí? Y alguno de vosotros dice, bueno, si yo soy el árabes, entonces yo oigo el árabes y digo, oye, que yo no pienso el árabes. ¿Qué se da? Encuentro. Encuentro. Es como, mira, si tú lo pides, ¿no? Y ahora hasta que se ve en Argentina, ¿sí? Imagínate que estás en Australia y de repente escuchas a alguien mientras estás caminando hablar en euskera. ¿Qué se da? Ah, oye, que... De los míos. ¿Qué es de los míos? ¿Sí? Imagínate que este domingo vas a misa y un profesor que acaba de llegar nuevo a mi instituto, que está sustituyendo a no sé quién, y tú ya lo habías visto dos o tres veces por el Fasile, yo os había saludado, además, por el Fasile, ¿sí? Y te lo encuentras este domingo en misa. ¿Qué se da? Encuentro. ¿Y qué nos pasa cuando se da encuentro? ¿Qué nos pasa? Hasta físicamente. Y por dentro, cuando se da encuentro. Hay una simbolía que dices, es que, ¿no? O sea, que lo que se está en una ciudad tan grande, te doyó, ¿no? Con diferentes banderas, pero te estás uniendo en torno al sur. Te unen y tú vas prácticamente caminando y la persona que me empezó a la calle, matando en la búsqueda, lógicamente, te vas a fijar, pero te la encuentras en Australia y dices, ahí vamos, ¿no? O vas a misa y es el profesor que no lo había hecho en los pasillos, está en misa igual, ni siquiera te fijas, pero en el momento en el que, entonces, ¿cuál es la clave para evangelizar? Que es el de un encuentro. ¿Dónde está el encuentro? En el reconocimiento de lo que nos une. ¿Qué nos une? Nuestra humanidad. Porque decíamos en las primeras sesiones que no hay nada más nuestro que el Padre y, por tanto, el encuentro se tiene que dar con la sintonía de que somos hermanos. Y hay posibilidad de encuentro con un chaval del siglo XXI, si te acime que tú estuvieras como cinco que es el hermano. Y alguno de los dos compañeros, no sé quién de los dos, decía en uno de los últimos días, mira, pues que no solo es pensar por qué yo tengo que estar en la vida de este chaval, sino por qué este chaval está en la vida. Luego, ¿se da el encuentro? Se da el encuentro cuando tenemos una mirada capaz de reconocer que hay algo que nos une mucho más fuerte que ser de la cabeza, de la cabeza, y hablar de la izquierda, ¿sí? Y ser profesores de la religión. Hay algo mucho más grande, y es el Padre. Luego, generar el encuentro. O sea, que los chavales conecten con nosotros porque dirán, ahí va, pero que sí, que ahí hay un ánimo. Y si tiene que ser hablando de tú al principio, pues igual se va a hablar de fútbol, pero el descubrimiento de algo grande, ¿no?, del encuentro. Segundo, estamos en un tipo de tenismo, en un tipo de anuncio. Y me encantaba, porque comentábamos el otro día de la salida ya unos poquitos, que algunas veces decimos, bueno, si aunque tú no creas en Dios, Dios sí, cree en ti. Pues estamos en un tipo de anuncio, en un tipo de anuncio, en un tipo de anuncio, en un tipo de anuncio. Y dirá, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios, ha resucitado, está vivo, y te quiere. Y con toda la fuerza que tiene ese anuncio. Pues claro, si empezamos a decirles, bueno, vamos a estudiar, vamos a significar sobre lo que es una socialidad de la iglesia. Vamos a estudiar la eternidad de la iglesia que aparece en este evangelio y contrastadas con la que aparece en este otro. Vamos a decirles, yo no digo yo que me haya que hacer esas cosas. Es que los chavales están viviendo en un mundo donde Dios está muy olvidado. El otro día nos decía una chica que la tecesis, en este buquito que os comento que doy la tecesis en la Palencia de Jóvenes, nos decía, pero ¿dónde está Dios en este niño que han violado? Y le respondió una catetista, quedamos catetistas juntas, y me encantó la respuesta, y dije, y el niño que está violado. ¿Veis que Dios? Luego, ¿os acordáis? Cuando en Andorra es por las primeras, hubo un testimonio muy impactante. Gente que se tiraba, ¿no? Que sabían igual, pues aquí igual que se iba a tomar ahí, porque tú tiras de una nueva de los matices, te vas a morir. Pero si está por ahí dando tiempo, pues el espíritu de esta violencia te lleva. Alguien abajo, empezó a gritar, viendo todo el patrón, ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? Y otro que estaba cerca le respondió, ah, Dios hace mucho tiempo que lo hemos echado de nuestras vidas. Pues no. O sea, Dios sigue estando, su presencia sigue estando, pero no es lo mismo vivir captándola que vivir a la imagen de ella. Luego, estamos en un momento probable del enigma. Y fijaos, esto que lo dice Romano Guardini, dice, nosotros no educamos para la mediocridad, educamos para la verdad. Me parece fundamental. O sea, no educamos para quedar bien, no educamos para ir con los tiempos, educamos para la verdad. Pero, si en nuestras maneras de educar, en nuestras maneras de organizar, no tenemos en cuenta la ampliabilidad, es decir, no nos acercamos a caminar al lado de los chavales de hoy, como hay que hacer, porque con el lenguaje del pasado, no hay posibilidad de encuentro. Yo compartía el otro día, en la sesión, nadando, que alguna vez he participado de una ampliabilidad en el edad de la semana, como dice, hace por las calles, es decir, antes, una vez, al mes, los viernes por la noche. Y entonces, bueno, preparamos un plato de adoración, y luego salimos a la calle, a la que a la gente, pues, el amor de Dios, y el que quiera, puede entrar. Y está el Santísimo Escuesto, ¿sí? Entonces, imaginaos que iba para la calle, y le digo a una persona, ya con lo que choca, esto, le va a entrar en las calles, no lo supo más o menos, no lo supo más o menos, no se puede ver. Y le digo a alguien, mira, que si quieres entrar, ahí está el Santísimo Escuesto en la custodia. ¿Qué? ¿Quién entiende ese lenguaje? El Santísimo Escuesto en la custodia. Si es que si lo decimos a un chaval, desde el primero en el bachillerato, después de haber hecho el recorrido en la clase de religión todos los años, y nos va a entender. Luego, tenemos que tener en cuenta cuál es el lenguaje en el que nos estamos haciendo. Y luego, y esto también lo veíamos el otro día, acompañar. Estamos para acompañar, ser profesor de religión es ser ese buen samaritano. Y acompañar es ponernos a caminar a su lado. Y si os acordáis, yo os decía el día anterior que cuando hablaba con mi hermano sobre los temas de la muerte, alguna vez le había dicho, mira, Lucía, cuando se mueran los cafás, no vamos a hacer la parte del tanatorio. Porque me parece que es pesadísimo estar con él, lo siento mucho, que acompañe el sentimiento, cuanto le queríamos, tal. ¿Sí? Y luego os dije, jo, y cuando se murió mi tío, no tuvimos relatoria, que os conté que se había muerto allá sobre en la República Dominicana, ¿sí? Que no tuvimos un entierro físico, aunque sí hubo una misa por él, lo que nos costó hacer duelo. Esto, pues es el mensaje que quería traernos. Que nosotros somos una religión del encuentro, somos una religión de los hermanos. Que no estamos hechos para vivir nuestra fe como islas. Que somos un pueblo que camina y que camina en comunión con la tierra y en comunión con los del cielo. Y que él está y está siempre, nos lo hacen testigos los que tenemos al lado. Y yo lo he dicho, lo habéis dicho vosotros nada más empezar a hablar de nuestros compañeros. Es decir, la presencia de Dios en las vidas de los que estamos aquí. Pues fijaos, este curso que llega a su fin, que teníais cuatro sesiones, ya os quedan las tardes de los ponios liberadas. Yo quiero haceros un pequeño regalo para terminar y es un tiempo de silencio. Porque se llama H-29, decíamos H-29, porque el libro de Hechos de los Apóstoles llega hasta el libro de Hechos de los Ojos, pero el libro de Hechos de los Ojos se refiere hasta el capítulo 28. Y que la historia continúa y la historia sigue estando por escribir. Entonces, os he puesto aquí una pequeña canción para que podamos tener, bueno, estos tres, cuatro minutos que nos quedan. Y un silencio en el que volvamos la mirada a ese señor, en ese elegido, porque te ha dado la gana. Y no solo tú has confiado en mí, sino que la iglesia ha querido contar conmigo para esta misión. Y en este ratito de llenarnos otra vez de él y de volver la mirada hacia él, pensar también en cada uno de esos chavales. O sea, en el regalo que son cada uno de esos chavales para nosotros. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder. Pues tú yo soy hasta el final. Esta frase del maestro podría terminar poniendo la tienda al pastel de estos encuentros que hemos tenido y también con el traductor de papá Francisco. Deja que la gracia de tu bautismo crucifiquen en camino a la santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por él. Él dice adiós una y otra vez. No te desambientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Le he ido pasando las presentaciones a Alberto, que otras hará llegar, que está en la dirección también. Bueno, vosotros habéis estado haciendo lo que mucha gente está haciendo online, que se llama ANCHEL19.1, ¿sí? Que es identidad y misión y, bueno, pues ya sabéis que desde el Instituto de la Familia, las escuelas estatónicas, las presentaciones de Clives, esta formación sigue avanzando y empieza en enero y en febrero. La segunda parte, para quien desee, pues, hacerla online, que sería la parte de liderazgo y comunicación. Y luego, porque alguien dio el otro día alguna pincelada que a mí me parece muy importante, sobre el acompañamiento, ¿no? La necesidad de estar acompañando a nuestros chavales. Os he puesto ahí también esos dos cursos que están en la página página del Instituto de la Familia, por si alguno os interesa. Ya sabéis que José Manuel Domínguez trabaja mucho el tema del acompañamiento y tenéis por ahí esas dos posibilidades. Y ya lo último, y esto en típica, porque ha salido hoy, acaba de salir este curso de educar la unidad para la seguridad del corazón, que lo preparamos este verano. Algunos de los aspectos que aparecen en ese curso ya lo que hemos trabajado nosotros aquí, pero, bueno, pues es una maravilla. Y ya, pues es una maravilla esencial y un curso de educación afectiva y sexual, de educación para la madre, que se llama así, Quererme y Quererme. Pues también, si os interesa alguna pregunta. Están aquí enganchados a esta formación, a nivel diocesano, en la delegación de la familia. Lo tenéis en la página web, si os interesa, de la diócesis. De hecho, una de las escultoras del programa de AXA 29 es de aquí, de Victoria. Uno de los ponentes. Una de las escultoras de AXA 29 es de aquí, sí. Sí, 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 sí. Eso es. Bueno, me tenéis que hacer un regalo, antes de irme. Bueno, el regalo es otra presencia. Y es, en los que queráis, libremente, pues una frase que recoja algo que os llevéis de este curso, por lo que habéis podido compartir, por lo que hemos podido compartir. No de lo que yo os haya enseñado, que yo no he tenido nada que enseñaros, sino de lo que os reforzáis y refrescáis lo que ya sabíamos, y de lo que se ha dado también entre vosotros. ¿Qué me llevo? Ahí está. Bueno, pues a la misión. Gracias. Gracias. Gracias.